Señora, ustedes son de Salta, andan feliz, digamos, disfrutando la vida en una moto. Sí, salimos el 3 de marzo de Salta, nos fuimos hasta Bariloche, en la motita, y de ahí cruzamos a Chile por Junín de los Andes, y de ahí hicimos las rutas chilenas hasta Santiago, y en Santiago cruzamos la cordillera por el Paso de los Libertadores, y seguimos por acá. ¿En la moto? En la moto, todo en la moto. ¿Es de su propiedad o la alquilan? No, no, es de su propiedad. Claro. ¿Qué moto es? ¿Una alemana es o no? No, es una Bestrom, una Suzuki 1000. Ah, Suzuki, una 1000 cilindrada. Sí. ¿Y qué tal se siente viajar? No es lo mismo que andar en moto, perdón, en auto, ¿no? En auto uno va con el habitáculo, pero esto es contacto directo con la naturaleza. Totalmente, sí, es mucho. Uno tiene contacto, tal cual como usted dice, está en contacto directo con la naturaleza. ¿Hacen la ruta 40? Y tramos en la 40, sí, sí, ahora venimos desde Mendoza por la 40, ¿no? Por la 40, sí, y ahora seguimos con la 40. Y ahora seguimos. ¿Se van a Catamarca? A Cafayate. A Cafayate, ajá. Por la 40 siempre. Vinimos ahora, estábamos muy sorprendidos por la cuesta de Miranda, qué linda que está. Sí, ha faltado que de otra forma, ¿no? Es espectacular. La última vez que vinimos no la pudimos hacer porque estaban arreglando. Ah, claro, sí, estaba cortada. Sí, estaba cortada. Muy bonito, la verdad, qué felicitaciones. Está bien. Son un matrimonio joven ustedes, ¿no? Uf, podemos decir así. Sí, no sé. Bueno. Digamos. La última pregunta que le quería hacer. Bueno, vio que Macri sacó un decreto en donde obligan, en este caso, a su marido, tener la patente en el casco, usted en el casco y el chaleco también. ¿Qué opinión tiene? Aunque ayer hubo una movilización de los motoqueros en Buenos Aires, en contra. Está mal, claro. Pagamos nosotros lo que hacen otros. O sea, tenemos nosotros que cumplir con reglas que no tiene sentido. Claro, cuando deberían, deberían controlar más, ¿no? Por eso no van a evitar que no vean el control y por otro lado. Ahora, como usted, como usted, bueno, recién la señora, apellido de ustedes, por favor. Piloni y Di Pilato. Di Pilato. No tiene nada que ver con la actriz, ¿no? No, ojalá. En este caso, digamos, cuando salieron del país hacia Chile, ¿fue problemática la documentación o no? ¿Qué requisitos le pidieron? No, la verdad que no. Fuimos en horarios en donde no había mucha fluencia de gente y el trámite lo hicimos rápido. Están bien organizados, entonces, la documentación es sencilla y lo fundamental, piden la cédula del vehículo, el carnet, el carnet, no sé si se pidieron, y los documentos, y no, es todo bien. La verdad que está bien organizadito. Hay mucha gente que por ahí se molesta cuando hay control. Yo digo, ¿por qué molestarse si no somos delincuentes cuando tenemos la documentación al día, o no? No, cuando uno tiene lo que debe tener, no es molestia. Uno se molesta cuando piden cosas que no tienen. A los dos, gracias, ¿eh? Muchas gracias a usted. Hasta luego.